muy buenas a todos bienvenidos al canal soy Galitor y aquí estamos de nuevo con el modo descenso descenso del pts2 fase 2 del pts para división 2 el modo que saldrá en la nueva temporada teóricamente sale para la nueva temporada y será gratuito para todo el mundo un modo que pretende y busca hacer lo que llamaríamos en el género un rog like no confundir con rog light con t unos con k de kilo y el otro con t de tarragona por ejemplo vale entonces no confundan uno con otro y voy a explicar un poquito cuál es el término y al que se refiere este juego vale ahora vamos a ver imágenes de la partida les voy a contar un poco y les voy a contar lo que pienso también de este nuevo modo que se llama descenso bueno el rog like la palabra go realmente se refiere a una partida en la que vamos a entrar en un juego donde los mapas van a ser generados de manera aleatoria y diferente cada vez que entremos y la forma like se refiere a una partida en la cual cuando yo muera pierdo todo lo que he conseguido en esa partida y no me llevo absolutamente nada si el light lo cambiamos por light el que acaba con el que termina con una letra t vale el que tiene la letra t estábamos hablando de que sería un poco más benigno el juego en el sentido de que no sería tan hardcore y sí que puedes conservar cosas que luego puedes utilizar en sucesivas fases de la partida o del juego vale eso en cuanto a los conceptos del online bueno en este juego en el descenso aquí detrás mío tenemos las diferentes habilidades que se van a poder ir obteniendo en el juego vale es una tabla que quería mostrarles y quería enseñarles vale a raíz de estas habilidades o junto con estas habilidades nosotros en esta modalidad de juego vamos a ir construyendo unas miles pero todo se lo voy a ir explicando ahora vale lo primero que vamos a hacer es quitar esta pantallita vamos a ver imágenes del juego de la partida que estuvimos haciendo ayer y vamos a hablar un poquito del tema bueno en el caso de división que división ha cogido cosas de todos lados pero no de donde debiera haberlas pillado porque tenía un división 1 con modalidades de juego muy buenas que podría haber traído y no lo ha hecho sino que ha querido hacer su propia ensalada su propia mezcla y le ha salido rancia desde mi punto de vista porque están más obsesionados o con el pensamiento más metido en hacer que la gente juegue obsesiva y repetidamente al juego durante horas que en dar contenido divertido y agradable para la gente para que sí para que termina jugando muchas horas también pero es diferente la calidad de lo que se hace y de lo que se obtiene es diferente y directamente proporcional bueno en este juego tú cerca de la casa blanca vas a tener una puerta en la que te puedes meter o lo puedes hacer a través del mapa y entrarás a una nueva zona que es el modo descenso puedes entrar solo con dos con tres podéis ser cuatro podéis hacer más making no va a haber nivel de dificultad inicial sino que tú cuando entras se supone que todo va a ser generado por una realidad virtual de manera aleatoria pero a ver de manera aleatoria ya este es el primer punto te van a generar las habitaciones que te vas a encontrar pero al final son 10 10 habitaciones 11 habitaciones que hay que van a ser siempre las mismas una y otra vez vale vamos que te cambian el orden de las habitaciones y punto no hay más no hay más historias vale al principio podrás elegir un arma de las que te ofrezcan no de las que tú quieras la que te salga ahí de entre tres eliges una una habilidad entre tres y todas ocupando unos slots que tienes tanto para guardar las armas como las habilidades estos slots serán luego mejorados a lo largo de la partida podrás llevar mejores armas podrás llevar más slots de habilidades ofensivas o defensivas o sea en vez de tres podrás llevar cuatro o cinco o seis siempre y cuando desbloquees estos slots o en la propia partida para el uso de la propia partida o para obtener una moneda si se fijan arriba a la derecha verán que hay dos monedas una que pone una calavera ahora lo verán cuando se quite esto de las armas pero una moneda que es como una calaverita y otra al lado la moneda que es la calaverita es esa moneda que cada vez que te metan al descenso la van a ir guardando no la pierden y la van a tener la van a poder utilizar en mejorar habilidades para el propio modo de descenso no para el modo principal de división no para eso sólo para este modo y al lado hay otra moneda que ahora verán que esa moneda es la que se usa exclusivamente dentro de la de la partida que estás haciendo en el momento cuando acaba la partida lo pierdes todo y aquí es a donde voy es un modo repetible en el cual tú tienes ahí están las monedas en el cual tú obtienes la moneda de la calaverita en las partidas que puedas hasta donde llegue eso es lo que te lleva de premio para mejorar tu bill para volver a intentarlo y así continuamente en un ciclo eterno y larguísimo larguísimo y ahora voy a explicar por qué es largo terminemos de explicar un poquito como la movilidad del juego entonces el juego tú entras vale vas a la primera sala coges tus primeras armas coges tal y luego vas a elegir entre un camino largo y un camino difícil o un camino a veces de dificultad media y ahora voy a hablar de las características de cada camino pero en principio después de elegir el camino en la habitación que te metas tú te metes matas a 2 3 4 5 enemigos y en esa sala te darán como premio de nuevo una habilidad aleatoria de defensa que tú vas a ir colocando entre los huecos que vas teniendo para ir configurando tu build de manera que tu build para configurarla vas a necesitar pasar por muchas salas subir y elevar o mejorar las habilidades porque no sólo puedes coger una habilidad nueva o cambiar una que ya tienes también puedes subir de nivel una que ya tiene si te vuelve a aparecer la subes de nivel vale entonces aquí es donde viene acabas esta sala coges el premio a pasar a la siguiente sala cada 23 salas cada x salas va a haber una sala con un jefe matas también al jefe te darán otra vez otro premio en esa sala puede que haya unos unas cajas donde tú puedas comprar huecos armadura porque te puedes quedar perdón armadura munición porque te puedes quedar sin munición kits de armadura porque te puedes quedar sin ellos tú los tienes que ir comprando para poder irlos usando y no sólo por ejemplo tienes que comprar los kits de curarte sino también los slots o los espacios para tener más kits para curarte más y la munición tienes que comprar más slots y más espacio para llevar más munición vale porque hay circunstancias momentos en los que te vas a quedar sin munición y es muy importante saber qué dos armas llevas no aparte de la pistola la pistola tiene munición infinita bueno así sucesivamente hasta que lleves a un némesis bueno como llegas al némesis y cómo eliges tú la dificultad de las salas porque está directamente relacionado si tú eliges una sala difícil vas a sumar un por y la y la culminas obviamente vas a sumar un porcentaje de acercamiento al némesis ahí ven que yo llevo un 6% por ejemplo ahí mismo en la pantalla lo está bien nada pues vas a subir un porcentaje determinado bajo de acercamiento al némesis si tú te vas a una misión fácil vas a subir un porcentaje de acercamiento al némesis mayor esto puede oscilar entre un 3 un 6% creo que los he visto entre un 3 un 6% vale y entonces bueno entonces si yo cojo lo fácil y llevo antes al némesis mejor sí y no puede ser bueno como yo hice en la primera partida que me fui por los caminitos fácil llegué al némesis y lo maté o puede ser que sea más conveniente ir por la parte de las difíciles porque teóricamente te da mejor equipo lo cual es mentira eso no es cierto no te da mejor equipo se supone que tener más probabilidades de que te salga algo exótico que es algo exótico algo exótico es que te salga una habilidad exótica por ejemplo esa una vida muy potente y que funcione aquí hay de todo tipo de habilidades hay habilidades que han sustraído de armas como led y muerte el de que a matar a uno corre más rápido por ejemplo la han traído de ahí no entonces si tú eliges la parte difícil vas a tardar más en llegar al némesis si tardas más en llegar al némesis significa que vas a pasar por más salas si pasas por más salas significa que vas a poder elegir equipo más veces por lo cual al final cuando llegues al némesis vas a poder tener una habil mejor configurada que si hubiera sido por la parte fácil vale no obstante yendo por la parte fácil y con todas las salas que tienes que hacer antes de llegar al némesis calculen que por la parte fácil entre un 2 y un 3% más tirando al 2 le van a dar 3% le van a dar por sala o sea calculen para llegar al 100% cuántas salas tienen que tener pues creo que salen como como 40 o no 60 salas así salen a 3% salen 60 salas más o menos más de hecho más de 60 salas 70 casi no 70 son muchas 60 salas a 3% si no me equivoco pues 10 salas serían un 30% 30 salas no serían menos perdón serían serán como 40 salas vale como 40 salas si vas por la parte difícil vas a tener 30 salas vale el tiempo en hacer 40 salas puede ser dos horas el tipo perdón el tiempo fácil que yo le hice un tipo fácil tarde dos horas el tiempo en hacer 40 salas pues será yo que sé tres horas o algo así o no lo sé vale y esto es una de las cosas sí que a ver sé que no habrá gente speedrunners que habrán su que habrán jugado a esto 300 mil horas y se habrán comprado todas las cosas siempre hay gente que es así vale siempre gente es así pero van a ser unos pocos y por eso este juego está hecho realmente para unos poquitos vale no está hecho para 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 todo el mundo porque es una partida se hace muy larga una partida no te da ningún tipo de esa en 50 minutos a mí me dieron un nivel s hd hay un truco que supongo que quitarán vale es que si te metes a una partida solo jugar la primera solo la primera o sea solo jugar la primera se la matas a todos y luego te sales por las buenas te dan entre uno y dos niveles de s hd y los consigues en cinco minutos pero supongo que eso es un exploit es un truco que han hecho que no va a servir vale que supongo que lo quitarán porque experiencia gratis no creo que vaya nada vale pero en definitiva yo vi que en 50 minutos me subió un nivel de hacerse en 50 minutos o sea casi en una hora un nivel y en principio y que es la pregunta que nos haríamos todos si yo juego a este juego que gano para el otro juego principal que me llevo vale pues en principio ese nivel de s hd cada hora en principio y nada más quieren poner cosas no sabemos el qué no sabemos si será un skin cuando cuando mates al némesis eso podría hacer que la gente lo jugara obtuviera el némesis el skin y luego no volverá a jugar o etcétera se siente en todo momento que el juego estamos darle del juego la han querido alargar estirar se siente que hay fases totalmente insulsas y sin sentido hay fáciles en las que te metes matas a dos y dices ya está determinado y era difícil ya está o sea hay fases de relleno no se nota si tú quieres meter una partida que va a durar dos horas o una hora me da igual el tiempo que sea tienes que hacer algo que sea entretenido algo diferente que no sea barajar las salas que no sea simplemente remover las salas ok tienes que hacer algo más porque los enemigos a la larga son los mismos que en el juego te meten el abracito es el que te explota y de hecho una de las dificultades que tiene que puede tener el modo de descenso para la gente que vuelve sola es que te aparecen de diferentes la gente te aparece diferentes sitios la clave es en los primeros segundos que llegas a la sala ubicarte bien por y ver por qué puertas pueden salir y por qué puertas te pueden atacar pero claro si tú estás solo no vas a poder cubrir todas las entradas en cambio si tú estás con cuatro personas ya sois cuatro en total o tres o dos pues vas a tener más posibilidades por lo tanto también entiendo que va a ser muy difícil o más difícil para la gente que juegue sola vale aparte de otra cosa obvia si tú vas con un compañero y tú caes el compañero te puede levantar si tú estás solo te moriste aparte de eso que es obvio no y claro no se siente por eso en todo momento que su objetivo su idea en esto era hacer algo largo de círculo vicioso en el que tienes que jugar aquí horas para luego que te maten sales fuera vas a la mesa en la mesa te compras un 5% de posibilidad de crítico luego o sea es que es así para llegar a tener todas las cosas que hay en la mesa de fuera y que tiene que comprar con la moneda de la calaverita que aparece ahí arriba que van a conseguir de una manera poquito a poquito jugando a esto van a necesitar más de mil horas van de mil horas y cuál va a ser la motivación el reto de decir soy mejor en el nuevo este porque no hay otra motivación posible porque divertido no es es un coñazo todo el rato repetido no hay motivación de ningún tipo por hacer esto la única motivación que podrían hacer para que la gente jugará a esto y si no la hacen considero que con el tiempo la harán es que cuando llegues al final cuando llegues a diferentes etapas tener materiales no se tener materiales o tener cosas que valgan para el juego principal porque si esto no lo hacen esto queda tan sumamente independiente del juego que va a ser mucho más olvidado que la universidad de kenley que conflicto o cualquier otro de los modos o mapas de juegos de juego que tiene ahora mismo división 2 no tiene sentido desde mi punto de vista nada recomendable pruebenlo todos cuando lo tengan en el juego cuando esté oficial pruebenlo porque es obligatorio que si están división lo prueben prueben ustedes hacen sus propias conclusiones al respecto y me dicen si coinciden o no con las que yo tengo pero es cierto que parece muy estirado a mí me hubiera gustado un rol like me hubiera gustado que los mapas fueran más variados si el incluso en un momento porque no aunque fuera descenso hubiera algunos mapas de exteriores porque tampoco se siente el descenso en ningún lado es que no hay ascensor o sea no se siente bueno creo que había uno en un sitio que no sé no me acuerdo se siente muy raro todo de todo eso también se siente extrañísimo y se siente rarísimo vale pero me hubiera gustado más variedad de enemigos de jefes con nombres diferentes es decir no sólo que te aparezca un némesis al final que sino que a lo largo de todo por ejemplo de todo el recorrido ese porque participan al jefe vas a tardar dos horas joder que te aparezcan tres o cuatro jefes diferentes y aleatorios que no siempre sean los mismos que también si los matas te puedes llevar algo por ejemplo para el juego principal eso sería estupendo y se sabe que no es una idea tan difícil tan difícil de hacer vale pero no no sé esto se siente flojo pobre y largo de una manera abusiva o sea larguísimo y etcétera yo estoy seguro que esta modalidad va a quedar al final en cuatro gatos que son los cuatro gatos que van a aparecer en el ranking y se acabó vale y luego a sus vídeos es que yo estoy en el ranking con unas ojeras de cojones o con yo que sé y el cronus se le habrá quedado incrusta en las manos vale con cosas de ese tipo porque desde luego para otra cosa no lo veo para cosa otra no lo veo y a mucha gente incluso gente competitiva que yo conozco ni siquiera les va a gustar esto porque igual le apetece una cosa competitiva más del tipo pvp o más del tipo de otra manera y no una cosa competitiva de que tengas que correr correr o sea es que realmente tú eres mejor aquí en cuanto a más veces o más horas metas cuantas más son las metas más dinero calavera tienes y con ese dinero calavera te vas a ir a la mesa comprar más cosas por lo tanto arrancas con un hábil mucho más potente mejor y tal y tu equipo puede ser mejor ya está no hay más historia es que esto no hay más no hay más no no le veo el reto ni le veo la historia por ningún lado a este juego no es divertido es divertido es divertido igual de divertido que lo es división en cualquiera de sus líneas es decir que te vas a coger un agente de visión y vas a poner a disparar si hay una cosa que me gustó y ahora que decía yo lo digo hay una cosa que me gustó cuando tú estás jugando al juego terminas siempre utilizando el mismo tipo de armas o el mismo tipo de bills aquí el juego como te va a elegir te va a obligar a utilizar ciertas armas o ciertas bills que quizás tú no estés que no las uses usualmente no a que no sea las que estés usando esa variedad es el único punto divertido que yo lo vea al juego es el único punto pero que es un punto que para estar divertido insisto una vez dos veces y adiós sabes y adiós y ya está y no más pero la cara de tonto que se te queda cuando llevas jugando más de una hora y llega ahí un abracito que te viene por detrás de una puerta que se ha abriado a tres metros tuyos y te mata y tienes que volver a empezar va a ser terrible va a ser terrible o sea entonces no sé yo tampoco es que yo sea muy amante en general del horror like tengo que decir que tampoco es que sea un tipo de juego que sean los que más me gusten pero quiero decir que es un juego bien hecho un juego como yo manda la cosa puede funcionar yo soy más partidario de los segundos del error light el error el rock light es más como un tarco vale en el que tú puedes obtener cosas que te llevas vale incluso puedes entrar 10 minutos conseguir algo largarte y te las lleva vale yo soy más partida de ese tipo de juegos que de juegos de estos rotundos y punga la fuera no sería no serían ustedes que piensan al respecto pero yo veo que su obsesión está clara que es enganchar tratar de enganchar al público obsesivo ellos ya saben o al nuevo público que ya primero el nuevo público que lleva división que el nuevo público va a estar más entretenido en otras cosas que en esto pero luego enganchar al público que lo hay muy obsesivo de división que hay público muy obsesivo de división y hacerle que haga esto una y otra 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 vez no sé yo personalmente amo a división división me encanta me parece divertidísimo en muchas de sus partes le metió más de tres mil horas lo quiero mucho pero también juega otras cosas y me gusta divertirme con otras cosas y no me gusta que un juego trate de acaparar todas mis horas de juego de mala manera no me gusta si es porque oye más ilusión porque es que jolín han puesto una cosa que es buenísima pero es que no sé la ilusión ilusión por este juego ninguna por este modo de juego ilusión ninguna señores ninguna no lo veo absolutamente ninguna me ilusiona más algunos juegos que van a salir al mercado que estoy pendiente si seguiré con mi división seguir estando pendiente todo lo que sale seguiré manteniendo la esperanza viva de que algún día saquen algo que realmente pueda enriquecer más el juego o lo que sea vale o lo que sea pero desde luego esto es una porquería esto no vale señores no sirve esto no sirve tal y como está no sirve y le faltaría muchísimo trabajo para que sirviera porque el muchísimo trabajo sería como he hecho antes hacerlo menos largo no es necesario que lo hagan tan largo háganlo más más chiquito que dentro de ese espacio de 30 40 minutos tenga también una dificultad que puede hacer que la gente no lo supere obviamente eso está bien que tengan algunos premios que te puedes llevar para afuera y hagan los escenarios más variados porque están variados pero para mí no es lo suficiente para ser un online que tienes que repetir hasta mil veces no me parece suficiente variedad de escenarios un saludo a todos cuídense espero sus opiniones ahí en el chat chao chao ahora chao